cambia demasiado la forma de la cara, evidentemente el cráneo es diferente. El cráneo de hombre es un poco más grueso, más grande, y el de la mujer es más fino. Entonces debemos de tener una imagen más o menos ubicada de un cráneo femenino o masculino, depende de lo que estemos ahora sí que haciendo. Yo lo que voy a estar haciendo es primero los ojos, y lo que siempre hago es llevarme por la cuenca del ojo. ¿Por qué? Porque todos somos un poquito diferentes. No sé si han visto que a veces sale como que muy grande la parte de los ojos. Entonces vamos a estar empezando con esta parte. Vamos a utilizar el delineador negro que había comentado. Voy a estar utilizando mi pintura de color blanco, color hueso, color negro, que tengo aquí otra, mi sombrita de color negro, y también una color café. Yo en esta ocasión tengo esta paleta de Beauty Creations que me funciona demasiado porque tiene algunos tonos que a mí me sirven para hacer este tipo de maquillaje. En esta ocasión yo voy a estar utilizando sombras porque es algo más sencillo al inicio, porque a la hora de revolver los colores es un poquito más complicado. Entonces no sé si ya estén listos para empezar. Ahora sí que el live. Mientras. Ok, perfecto. Bueno, vamos a empezar a hacer lo que son los ojos, como les digo. No sé si ya tengan una imagen igual ahorita, para poderla seguir. Y bueno, vamos a empezar con la cuenca de esta parte. Y tú mismo vas a sentir así como que tu huesito. Y vas a seguirlo. Aquí también es importante que este es solo un boceto y de ahí nos vamos a guiar. Si fallas un poquito no importa. Y así van a quedar nuestras cuencas. Ahora, lo que vamos a estar haciendo después va a ser los dientes. Los dientes siempre nos vamos a guiar de la parte de nuestro iris. A la parte de la boca. Y vamos a sacar un poquito nada más. Esto es para hacer una referencia y que no quede descuadrado nuestro cráneo. Y no quede como a veces ven que hacen una boca muy grande. O a veces los dientes no les quedan como derechitos. Vamos a seguir lo mismo. Y vamos a hacer prácticamente una cruz. Luego de este paso. Vamos a estar llevándonos a hacer los dientes. Los dientes es importante. Son seis de cada lado. Y abajo también. Puede ser seis o siete dientes. De todas maneras a veces se llega a perder un diente por el sombreado que hacemos. Y los dientes. Vamos a empezar a hacer dos gorditos. Y de ahí vamos a empezar a hacer un poquito más sesgadito. Es importante que nos llevemos todos en el mismo tamaño. No importa que aquí nos quede un poquito separado. Tienen que ser todos del mismo tamaño de esta parte. Y la parte de arriba sí la vamos a empezar a hacer un poco más pequeña para que nos haga la ilusión como que de la boca más profunda. Si ven, vamos a empezar igual a hacerlos un poco más pequeños. Y en esta ocasión nos quedan siete dientes. Ahí tenemos la primer parte. Ahora la del otro lado. De este modo van a quedar los dientes. Como les digo, no importa si se pasan un poquito. Ya que los dientes pueden variar mucho, pero llevar ese orden. Los dientes de abajo son un poco más pequeños y lo mismo. Seis o siete dientes. De este modo es como van a quedar nuestros dientes. No sé si alguien quiere mostrar cómo les va quedando, o si voy rápido o voy bien. Ándale. Ahí está Monce. Siguiendo el proceso. Ok, van bien. A ver la parte. Voy a cambiar al modo de cámara. Nada más. Aquí Erika me sale como que muy descuadrada la cámara. Y ya nos sale. Ok. De este lado no. Carlita Frida. Ok. Perfecto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es la nariz. La nariz es muy importante que no salgamos como que muy grande ni muy chiquita. Porque a veces la, no sé si han visto que la hacen arriba de los hoyitos de la nariz. Y queda como una calaquita, pero ahora sigue con nariz. Entonces, vamos a hacer como una pequeña U en esta parte. Y vamos a bajar a nuestros orificios nasales para que quede como que concorde a ellos. Procurando no hacerla ni tan grande ni tan chiquita. Ahora, la parte del medio vamos a hacer como el tipo corazón invertido. Que, bueno, una V. Para hacer como ese triangulito. Y vamos a sacar aquí como un mini palito. Para luego rellenarlo con pintura. Una vez hecho esto, vamos a hacer lo que son los huesitos, los pómulos. Ahora sí, como me decía un compañero vulgarmente dicho, que son los sigomáticos. Y vamos a hacerlo conforme a nuestra altura de la nariz para que no quede mal. Vamos a hacerlo aquí. Que es la parte en la que nos quedaría nuestro primer pómulo. Aquí lo mismo. Guiándonos a la altura. Y vamos a sacar una pequeña curva. Haciendo esto. Y lo mismo del otro lado. Así, Anel, es como va quedando. Ahora, lo que vamos a hacer es sacar de aquí una curva. Y lo mismo del otro lado. No importa que ahorita no nos queden tan cuadradas. Por lo mismo de que vamos a poner la pintura y ahí se va a perder un poquito. Lo vamos a agarrar y de esta parte vamos a sacar la línea para hacer la quijada. Y nos va a quedar de este modo. Y nos va a quedar de este modo. De aquí hay dos maneras. Podemos hacerlo conforme ya vamos haciendo la pintura. O podemos sacarlo. Ahorita va a ser el caso para hacerlo más sencillo. Sacar lo que es la parte de la 100. Y va a ser así como que una pequeña línea curva. Para sacarla. Y después de este paso ahora sí ya vamos a pasar a lo que es la pintura. Que como verán, estos pasos son más sencillos. Ahora sí que este es el cráneo más sencillo que podemos hacer. Y no es tan difícil como a veces nos cuentan. Y vamos a agarrar ahora sí la pintura. Vamos a agarrar la pintura color hueso. Y vamos a estar. No sé qué pinturas si consiguieron de estas que son base agua. Sí. Ok. Perfecto. Vamos a activarlas con el agüita. Y con nuestra brocha que está gruesa. Vamos a... Es una brocha que sí pueden utilizar. O inclusive de una vez pueden usar la brocha que es como esponjadita. No sé si tengan alguna por ahí. Que puede ser alguna de estas también. Esta es lo que van a hacer. Ahora sí que les voy a enseñar los dos modos. Yo lo voy a hacer con lo que es la brocha plana. Pero por si no tienen esa brochita pueden agarrar una como kabuki. Y van a agarrar la pintura. Y van a empezar a aplicar a toques. De este modo. Que de todas maneras es el mismo acabado. Bueno, no. Este acabado la verdad les queda un poquito más natural. Y sería hacerle nada más ahora sí que las pasaditas. Pueden ocupar ese modo. O bien agarrar la brocha. Y lo mismo. Humedecemos. Y esta queda un poquito más intenso el color. Solamente que tienen que hacer más como difuminado. Entonces en esta ocasión para hacerlo más rápido vamos a hacerlo con la brocha. Para que quede igual todo un poquito más homogéneo. Y sea un poco más rápido el paso. Pueden tapar las cejas si gustan con resistol. Ese paso yo me lo omití porque pues como es de práctica vamos ahí bien. Vamos bien. Si tienes mucha ceja poblana. La personita que lo haga. Igual eso sí es importante sellar. Ahorita les voy a enseñar en este lado cómo hacerlo. Y si ven se va cubriendo poco a poco el. El color no importa si nos pasamos. Porque de todos modos vamos a poner el color negro. Este color pueden utilizar el color hueso o el color blanco directamente. También otra cosita que me preguntaban por ahí era que cómo podían hacer el color hueso. El color hueso se puede hacer con el color blanco y un poquito de amarillo. De igual manera te queda el color. Pero tienes que jugar un poquito porque si te pasas te va a quedar este. Ahora sí que una calavera muy muy amarillita. Voy a dejar hasta aquí porque ya se me estaba pasando lo del resistol. El resistol lo vamos a agarrar cualquier resistol que tengan en casa en barra. Ese es como un tip para cuando hacen este tipo de maquillajes. Si ven aquí mi ceja se ve mucho. Lo que van a estar haciendo es agarrar el resistol y pasarlo directamente en la ceja. Mucha gente la peina para arriba y también funciona. Pero en esta ocasión nada más la vamos a como que a sellar totalmente. Voy a estar agarrando yo aquí una brochita que tengo. No tengo aquí mi polvo traslúcido, pero voy a estar agarrando una sombra color como hueso. Y la voy a aplicar encima para que nada más ahora sí que sea una demostración de cómo sellar la ceja. Para este tipo de maquillajes también. Y va a quedar como totalmente lisa. Y una vez hecho esto, ya que sé que viene el pegamento, podemos pasar encima lo que es la pintura. Y se va a ver un poco más disimulada la ceja. Obviamente yo ahorita si la sellara aún más, darle unas dos pasadas y poner un poco más de polvo traslúcido, totalmente se va a desaparecer la ceja. Ahorita todavía se va a notar un poco, pero si ven, se ve más ahora sí que la que no sellamos. De todos modos no pasa nada si no la sellamos, porque a la hora de dar las sombras se llega a perder. Yo voy a seguir haciendo este paso. Como les digo, no pasa nada si se pasan a la cuenca, porque ahorita vamos a poner el color negro de todos modos. Y con este método, la pintura te va a quedar ahora sí que más parejita, porque si la haces con la brocha gordita, como les digo, la gruesita, con esa te va a quedar un poquito más difícil para hacer la difuminación. Es importante que si sus acuacolores, los vayan manejando un poco rápido, porque si no pasa este tipo de cosita, no sé si se ve mucho ahí, pero se empieza como que a hacer diferentes, como parchecitos. Y eso es cuando no manejamos un poquito rápido lo que es la pintura. Y si tiene arreglo, pero es como volver a emparejar el color. Gracias. 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 Los espero tantito para ver cómo van con el color. Vamos bien. Vamos bien. También vamos a pasar a esta parte. A pintarla, exacto. Sí, también esa. Lo bueno del delineador, yo que les recomiendo esta parte, es porque ahorita como vamos iniciando, bueno, es más fácil no perder las líneas. Porque cuando lo haces con pintura directamente, se llegan a perder las líneas. Y si eres como yo, un poquito Dori, a veces se te van a perder totalmente. Y luego ya nos recordamos donde pusimos como que ese pequeño trazo. Gracias. 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 El siguiente color que vamos a ocupar va a ser este blanco y va a ser para iluminar las zonas que tenemos aquí. Puede ser la frente también. Y vamos a estar utilizando la misma brocha para ahorita no cambiar igual. Y no pasa nada porque como se va a combinar un poquito el color, va a quedar bien. Y si pusieron el color blanco, no, no importa. Vamos a poner un poquito aquí. Y en el otro pómulo. Y también aquí en lo que es la parte de la sien. Para el siguiente paso vamos a estar utilizando igual el color blanco de una vez. Para hacer lo que son los dientes. Los dientes los vamos a hacer, ya está con el pincel que es el liner, que es el de un pelito prácticamente. Para que sea más fácil para ustedes el rellenarlos. O puede ser con un pincel lengua de gato un poquito más grandecito. Yo este personalmente, como verán ya lo tengo igual muy desgastado, pero es el que más me ha funcionado. Aunque he comprado otros pinceles, no he encontrado uno. Como que uno se vaya adaptando a sus brochas, a sus pinceles poco a poco. No es como una regla de seguir. Las brochas que les pedí ahorita, por ejemplo, son las que más nos ayudan al transcurso de hacer el maquillaje. Vamos a agarrar nuestro, ahora sí que nuestro pincel. Vamos a mojar el color blanco. Vamos a hacer en esta ocasión los dientes blancos para que se vea la diferencia en el cráneo. Pero si estás haciendo el color blanco, no importa. Está igual bien. Y vamos a empezar a rellenar lo que son los dientes. Y vamos a empezar a rellenar lo que son los dientes blancos para que se vea la diferencia en el cráneo. Y así se va a empezar a ver. Vamos a empezar a rellenar lo que son los dientes blancos para que se vea la diferencia en el cráneo. Gracias. 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 El paso de los dientes. Vamos a empezar igual a rellenar la nariz. Gracias. 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 Y los ojos también van a hacer lo mismo. Vamos a empezar a rellenarlos. Esta parte podemos hacerla con un difuminado cuando ya tenemos el color café, pero en este momento podemos hacer una calavera, una calavera, una calavera. Catrina más fácil y empezamos a rellenar para este paso ya pueden agarrar su lengua de gato para que sea más fácil que es este pincel o uno que les dé un poquito más de alcance para que sea más rápido y aquí es donde ustedes igual van viendo si le ponen ahora sí que un poquito más grande la cuenca o la dejamos ahí donde está o metemos un poquito más de color claro o 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 pero ahora va a ser para rellenar toda la parte que está como que ahora sí que sin nada donde hicimos nuestra base que no tiene vamos a ponerle con una brocha más gruesa podemos ocultar las orejas o dejarlas así no pasa nada cuando quieres de plano que no se vean es nada más poner mucho color negro y listo aunque de todas maneras luego si hacen catrinas de este estilo pues con el tocado se llegan a cubrir las orejas sin ningún problema y es más fácil o con los sombreros vamos a ver un shot Yo, por lo regular, lo que hago, que ahora sí que si eres caballero, puedes dejar el, con el cabello se ve padre, como que entremeter un poquito más el color, y igual como chica puedes igual dejarlo así, o bien poner un poco de color negro, para que no se vea tan la diferencia de color en el cabello. Y con la misma brochita, pueden tener una toallita húmeda, eso siempre nos ayuda a la hora de hacer los maquillajes así. Vamos a humedecer nada más tantito la brochita, o con un poquito de agua, y vamos a hacer aquí en la cuenca, un pequeño difuminado, pero con casi nada de color. Gracias. Esta parte también, si se les complica un poco, pueden hacerla con lo que es la sombra negra, y es una manera igual un poco más fácil para hacer este tipo de sombras. Yo voy a agarrar un poquito, y de hecho se va a marcar un poquito más. Y en esta parte es donde les comentaba que vamos a utilizar la sombra café también. Yo aquí voy a estar utilizando una sombra café más oscura, para que se note un poco más en cámara. Y voy a estar agarrando mejor esta de este lado, porque esta es muy rojiza. Y en el área de los pómulos voy a empezar a sacar el color. Esta parte ahora sí que igual puede variar en ustedes las sombras que tengan, y pueden ir metiéndole ahí un color más café oscuro, un café más claro, como a ustedes les vaya gustando su diseño. Gracias. Gracias. voy a poner un poco más de color porque aquí ya vi en cámara que como que no se nota tanto voy a agarrar más color oscuro y de todos modos ahorita le voy a poner un poco de color negro por si igual las fotos que utilicen son para concurso o así se vean un poco más otro detalle ahí muy importante es que lo que yo igual he notado ahorita a lo largo del tiempo que llevo es que en los concursos por ejemplo tienes que saturar mucho la foto para que se lleguen a ver ciertos detalles ponerle más contraste de lo normal o exceder un poquito más el color, claro si es en concurso como ahorita va a ser virtual porque a veces eso como que es como que un punto muy fuerte para la calificación vamos a agarrar igual la sombra y vamos a estarla llevando en la parte de la cuenca y la ceja como les mencionaba ahí podemos unirla y cargar un poquito para que se vea como que la profundidad un poco más la cual Gracias. Voy a estar ocupando esta brochita nada más para darle aquí unos toques un poquito más oscuros de color café, ya que como les menciono, es más fácil hacerlo con sombras cuando vamos iniciando y que quede un resultado muy padre. Porque a veces con lo que son las pinturas para body paint es un poquito más complicado manejarlas en la piel. Y vamos a ensuciar los dientes con color café también. Nada más de arriba para abajo. Y un poco. Y lo mismo ahora es de abajo para arriba un poco. No importa si se pasan. Y con el mismo color café aquí vamos a hacer como un pequeño triángulo bajando. Y aquí en medio. Esto mismo lo podemos hacer con sombra para darle un poquito más de profundidad. Pero nada más un poquito aquí en la barbilla. Para que vaya agarrando como ese color de cráneo. Vamos a poner también aquí en la frente. Lo que es sombra. Lo que es sombra. Lo que es sombra. Yo, por ejemplo, aquí tengo un montón de cabellitos bebé. Si tienen lo mismo que yo, así muchos cabellitos chiquitos. Con un poquito de gel para que no se vaya a hacer para enfrente del cabello. Y no perjudique el maquillaje. Y no perjudique el maquillaje. Porque a veces queda como que el cabello y cuando lo quitamos, ahí la pintura se va un poco y se ve raro. Muy bien. Una vez hecho ese paso, todos vamos ahí, ¿verdad? Vamos a agarrar la sombra negra ahora para dar un poquito más de contraste. Y vamos a agarrar y ponerla en lo que es igual el pómulo. Hola, Fabi. Hola, hermosa. Me quedé nada más en los trazos. Ya con mis bendis ya no pude seguir. Ok. Pero es que aquí estamos aprendiendo. Me quedo, amiga. Gracias, gracias. Entonces vamos a seguir poniendo el color oscuro, el color negro, aquí en lo que es el pómulo. Para crear un poco más de profundidad. Y si ven, se va viendo ahí como que la diferencia. Vamos a poner un poquito más cargado. Y vamos a jalar aquí arriba. Dejando un pedacito en color hueso para que se vea como que el efecto. De este modo. Es como una pequeña L. O una pieza de Tetris. Y vamos a apagar como que el color de estos dientes. Con el color negro, igual del otro lado. Lightroom. Y vamos a apagar como que el color negro. y lo mismo en los colores que lo hayamos pasado un poquito pero este un poquito más tenue no tan cargado como el café se veía nada más que me enfoque ahí estamos y ustedes mismos van a estar viendo sin meterle un poquito más de color o ya dejarlo así como está yo por ejemplo en esta ocasión si le voy a estar metiendo un poquito más de color para que se vea un poco más como el efecto de que los dientes se ven ahora sí que como salidos y también en la parte de lo que es aquí abajo del pómulo vamos a poner un poquito más de oscuro ahora sí que el secreto del cráneo también es como que jugar mucho 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 con lo que son las sombras hasta que tú te sientas como que satisfecho como va quedando el resultado ahorita lo que veo igual es el los contrastes y todo eso si cambia un poquito el color blanco como les mencionaba no hay tanto problema porque es una catrina que se ve igual padre yo personalmente igual a mí me gusta mucho la catrina blanca o la calavera blanca ahorita por ejemplo con Montse lo estaba viendo justamente que se ve súper padre exacto alguien más está haciendo la calavera para verlos es que nada más un favorcito porque como les tapa el nombre les tapa el la parte de los dientes por ejemplo acercarse un poquitito más ándale nada más la parte por ejemplo de aquí de la de la cien es como que un poquito más bajarla un poquitito y hacer como que el sombreado para que no se vea muy 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 este recto Fabi puedes poner igual el color base más fácil este como lo mencionaba con la este brochita en lo que terminan de hacerlo de las sombras te vuelvo a mencionar el paso que seguía que era que con el color hueso yo por ejemplo lo que hago has visto alguno de mis lives y por lo regular la aplico con la brocha gruesa pero ahora sí que un tip para más rápido hacerlo es agarrar y tu brocha como kabuki agarrarla y así como que a toquecitos aplicar el color y si te das cuenta queda un poco más ahorita por ejemplo me paso un poquito de agua y queda rayado pero por lo regular no queda totalmente liso y así se va viendo no sé si se ve muy bien ahí en la cámara pero queda más liso la única diferencia es que si lo haces con brocha queda el color un poco más más potente el color hueso por ejemplo aquí sí se ve muy amarillito y aquí sí se ve más como hueso como cremita entonces así es como como podemos aplicar el color y luego ya pasamos a lo que son los dientes las cuencas el color negro y todo esto ahora lo que prosigue es agarrar nuestro ahora sí que nuestro pincel delineador de nuevo y con el color negro vamos a agarrar un poco nada más no mucho para no hacer una línea muy gruesa y se ve ahora sí que diferente y vamos a hacer como que en las líneas que teníamos mucha sombra para que resalte hacer de nuevo la línea no se va a notar mucho pero así se va viendo un poquito más marcadita no se va a notar 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 y en la parte aquí donde les decía como la pieza de tetris para decirle así igual vamos a agarrar y muy delgado vamos a hacer como que un trazo yo ahorita lo hice un poquito más ahora sí que grueso para que se ve en la cámara como es el trazo pero tienen que hacerlo muy finito muy muy finito que casi ahora sí que se vea lo mínimo pero no hay problema si se pasan ya que podemos difuminar como les había comentado con la brocha húmeda que por ejemplo aquí yo tengo la que estaba utilizando y mi toallita húmeda que todavía está húmeda y si no le podemos aplicar un poco de agua no pasa nada y vamos a empezar como que a sacar el color y así se empieza a ver si se ve ya no se ve tanto como que la línea tan marcada y ya mero terminamos algo muy importante es hacer lo que son las partes las divisiones y vamos a estar agarrando nuestro pincel y quitando exceso de pintura y probamos en nuestra mano que no quede tan cargado que nada más sea como que un poquito de color para poder hacer este paso y empezamos de aquí en medio y entre diente y diente vamos a hacer como un palito y lo mismo en la parte de abajo pero como les menciono el pincel que no esté tan cargado que nada más sea como un poco opaco Amiga, una duda no sé si puedo preguntar sí, sí, sí aprovechando que estás haciendo estas líneas las líneas yo en ocasiones las he hecho así como que derechas no sé si no tienen que ser un poquito inclinadas son las líneas y te tienes que ir guiando un poquito e irlas sacando eso es muy importante y gracias por decirlo porque sí no lo había comentado ahorita tienes que hacer las líneas la primera sí es como que un poquito más recta y las otras son como sacándolas ahora sí que las del lado derecho un poquito para la derecha y izquierda un poquito para la izquierda pero una nada que casi sea imperceptible pero a la hora ahora sí que de de hacer la ilusión en la foto video así sí se nota un poquito más oh ya 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 gracias no Gracias. Gracias. Entonces ahora el siguiente paso es agarrar el mismo delineador negro que estábamos utilizando y ahora sí vamos a cargar un poquito más y vamos a hacer aquí como una ye al revés. Sacándolo de cada ojo y uniendo en medio para hacer como una cuarteadura. Aquí vamos a poner un puntito y pueden hacerlo igual con el dedo, no pasa nada, jalarlo un poco. Lo mismo aquí. Aquí también, pero si ven es como una pequeña C. Y con nuestra misma brochita que estábamos difuminando. Un poquito nada más vamos a presionar ahí. Y sacarlo. Estos ya están bien. Y vamos a seguir haciendo las cuarteaduras. Este paso igual. Vamos a hacer como primero así. Y luego vamos para abajo. Para que nos haga el efecto como de que hay una pequeña como curvita. Ya ustedes deciden cuántas curvas, cuántas cuarteaduras quieren hacer. Yo por ejemplo aquí voy a poner una, aquí yo creo que voy a poner otra también, ya viendo en cámara. Como se ve. Para que sea un cráneo muy golpeado. Ahora nuestro pincel lo vamos a limpiar muy bien, el que estamos utilizando justamente. Si tienen otro, igual lo podrían utilizar. Pero yo ahorita quiero hacerlo como que todo con una misma brochita. Pueden limpiarlo directamente al agua o como yo ahorita con la toallita húmeda. Que digo de manera, como es un pelito es más fácil de limpiar. ¿Alguien tiene alguna duda? Y vamos a agarrar nuestro color blanco para hacer las luces. Echamos agua. Y activamos el producto. Hay que tener cuidado luego cuando utilizamos estos productos base de agua. Porque a veces si nos llegamos a pasar, se hace mucho batidillo y podemos llegar a perder esa línea. Entonces tenemos que tener nuestra brocha con un poquito nada más de agua y producto. Y vamos a estar haciendo la luz. Vamos a estarla poniendo abajo de la línea, pero debe de ser como que muy delgadita. Creo que se espantó. Creo que se espantó. Y como les menciono, pueden hacer ustedes. Las cuarteaduras que gusten en el cráneo. Y pues prácticamente este sería el cráneo como que más sencillo para hacer. Si ustedes ven, no hay como que así muy complicado. Nada más es como que jugar mucho con las sombras. Y hacer como las cuarteaduras de un modo de que quede, que parezca, ¿no? Como que como tipo color pergamino, por así decirlo. Y ya con esto podemos agregar, no sé, una diadema. Yo, por ejemplo, aquí tengo una con flores, que ya podemos agregar algún accesorio, un sombrero para hacer la catrina o algo de este estilo. Para que resalte aún más el maquillaje. De igual manera, estos pasos pueden utilizarlo con las catrinas que son color neón o los cráneos neones. Que de hecho, ahí tengo en mi perfil también algunos trabajos así. Y la verdad resalta demasiado, nada más es como agarrar y ir viendo los colores. A ver, nada más que no puedo hacer grande las imágenes, no sé por qué. No puedo hacerlos para verlos uno por uno. No sé si se tiene que configurar desde allá. Ya te quité el spotlight, así que creo que ya se puede. Ok, a ver. Déjame checar. Ah, sí, ya, ya pude. Ahora sí. Te quedó súper, súper padre, Monse. Nada más la parte de los dientes es la que como que hay que trabajar un poquito más. Y difuminar, que la línea no quede tan gruesa, pero te quedó súper padre. Vamos a pasar. Fabi, aquí estás. De este lado también lo que... Tu cráneo te quedó súper, súper padre. A ver, Jessica. Te quedó súper, súper padre. Nada más si hay que marcar un poquito más como que lo que son las líneas. Exacto. Esas líneas marcarlas un poco más. Y también los dientes hacerlos como que un poquito más delgados. Y ya con eso está súper padre. Vamos para acá. Igual, este... Creo que a todos los que nos falló, Carlita, igual es los dientes. Que es la manera en hacerlos como que un poquito más chiquitos y más delgaditos. Pero la neta te quedó súper padre. Y hacer el corte también de aquí. Porque a la hora de tomar las fotos sí se ve diferente y con el cabello ya no se nota tanto. Ahora sí que la parte que recortamos. A ver, vamos a ver también por acá. Lissette. Vas en la parte de los dientes. Todavía no los marcaste, ¿verdad? Ok, pero sí se ve súper padre. Y también hay que hacer como que un poquito más este... Cortar la parte del cráneo. Para que se vea como que el efecto más... Más... ¿Cómo te podría decir? Más de cráneo. Más que se vea así como que tipo realista. Pero la parte de los dientes también como a las compañeras les falló un poquito el hacerlo más chico. Para que se vea más la definición. Pero igual lo mismo. Las cuarteaduras y todo quedó súper padre. Igual las sombras de aquí quedaron súper bien. Era lo que estaba viendo. Vamos a ver ahí. Ahí ya se salió. A ver, veamos por acá. ¿Quién más tiene la cámara? Creo que nada más, chicas. Pero sí. Sí, lo que estaba viendo es que como lo mencioné nada más. Es como que la parte de los dientes. Practicarla un poquito. Y ya con eso tienen un disfraz. Un maquillaje súper padre para este Halloween. Y se ve súper, súper bonito. Bueno. Pues muchas gracias. Ahora sí que para los que todavía no la sigan. Aquí están sus redes sociales. Instagram y TikTok. Este video, por si lo quieren volver a ver. Este, se va a subir en nuestro sitio web. Entonces, también aquí les paso. También esto es de WeArt. Aquí nosotros vamos a hacer otro. Bueno, vamos a invitar a otro artista el martes a la misma hora. Seis y media. Pero se va a durar dos horas. Por si también les interesa ahí hacer otro. Y pues, este. Sí. Bueno, muchas gracias. Yo creo que estuvo muy padre. Bueno, obviamente a nosotros nos falta ahí un poco de experiencia. Pero hay que hacerlo varias veces para que quede muy padre. Para hacer la primera vez, la verdad es que a todos les quedó súper padre. Yo, yo lo veo porque yo cuando inicié también fue así como que complicado. El tema de ver como que la estructura y todo esto, la verdad sí era complicado. Pero van a ver que van a hacer un maquillaje increíble. Y así, poco a poco a darle. Sí, bueno. Este, pues ahí antes andas mandando mensajitos de que te quedó muy padre. Entonces, sí, si lo quieren volver a ver, este, se va a subir el video. Lo vamos a publicar en nuestras historias cuando ya esté. Este, y pues eso sería todo. Vale. Gracias, chicos, por estar aquí conmigo igual un ratito. Y espero les sirva muchísimo ahora sí que este pequeño tutorial. Ok. Bueno, vale. Muchas gracias. Ay, espérate, ¿qué? Y también se quedarán en el Facebook de Life Campus Santa Fe. Por si también lo quieren checar ahí. Y prefieren verlo en Facebook. Pero bueno. Muchas gracias. Bye. Gracias. Gracias a todos.